Hoy se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar de este año y en la lista hay éxitos confirmados, hay sorpresas y hay nombres que nos dan mucho orgullo. Mire usted, la película Oppenheimer encabeza la lista con 13 nominaciones, le sigue Poor Things con 11 y Killers of the Flower Moon con Martin Scorsese tiene 10 nominaciones. La española La Sociedad de la Nieve es la candidata a Mejor Película Internacional. El mexicano Rodrigo Prieto nominado por cuarta vez como Mejor Director de Fotografía por Killers of the Flower Moon, mientras que América Ferrera competirá en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en Barbie. La entrega de los premios Oscar será el 10 de marzo y por supuesto que aquí nosotros le vamos a informar lo que ocurra. Gracias. 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 Gracias.